estar pendiente de nosotros. El director, ni te cuento, los dos, es papá y mamá, siempre están al pendiente de nosotros y nos permiten también hacer esta exploración propia y también ellos estarnos haciendo observaciones, pues obviamente para ir creciendo, ¿no? Oye, entonces, por ejemplo, quien ya vio la obra y quien la va a ver el 17, ¿se puede ver un cambio? Sí, definitivamente. Una evolución. Sí, obviamente, porque hemos ido además haciendo modificación, ah, pues aquí podemos poner esto, podemos poner el otro, tenemos efectos multimedia, que también eso se ve impresionante. Ay, ya se me atojó, que quiero ir a ver, porque siempre cuando igual mezclan como disciplinas artísticas, es muy interesante, ¿no? Sí, sí, no sé si han visto el promo, deberían de verlo, está en la página de la compañía de Traxna Producciones. Ajá. Ahí, para que se den un poquito, un idea. Ahí les vamos a dejar el promo en las redes sociales. Para que lo vean y se den una papadita, ¿no? Sí. De lo que pueden disfrutar hasta el 17 de diciembre. Hasta el 17 de diciembre. La última función es a las seis de la tarde. Bueno, el domingo tenemos solamente una función, que es a las seis de la tarde. Los viernes también están, ¿verdad? Los viernes estamos a las ocho de la noche. Entonces, viernes y domingo. Viernes estamos con Yerma a las ocho de la noche. Ajá. El sábado tenemos dos funciones de Bernarda Alba a las seis y ocho de la noche y el domingo a las seis de la tarde. Oye, ¿y en Bernarda Alba qué papel haces? Angustias. Oye, ¿y cómo le haces para separar, no? O sea, no sé, para prenderte dos diálogos al mismo tiempo. Ha sido bastante complicado, ¿sabes? Ajá. La realidad porque, insisto, no estamos de verdad dejando nada fuera. O sea, tal cual el texto está, tal cual no nos vamos viendo para allá, ¿no? O sea, no es como de, ah, pues aquí se escucha bonito esto, mira, cómete aquello. Pero, no, sí estamos procurando eso, ¿no? Entonces, ha sido un trabajo bien, bien fuerte, duro. Pero, ahí estamos. Oye, porque además son textos clásicos, ¿no? O sea, supongo que mucha gente que va dice, ah, medio sé o ya me lo sé. No, ¿sabes? Y así le cambiaste esto, ¿no? Ajá, no. Estás improvisando por acá. Y sí llega a pasar. O sea, de verdad la gente, mucha de la gente que nos acompaña en funciones es gente que es apasionada de Lorca y se sabe porque los ves que están siguiendo. El director está, siempre nos acompaña el director y la productora, todas las funciones siempre están ahí con nosotros y el director siempre está echando voz, ¿no? Ajá. Importante, pero interesante y bien, bien. Estamos muy contentos, la verdad. Oye, ¿dónde podemos comprar los boletos? Ah, bueno. Ahí les va, porque además hay un truco, ¿eh? A ver, a ver, saque, saque el hack. Estamos en Boletópolis. Boletópolis. Estamos en cartelera de teatro. Ahí hay un descuentito. Ok. Ajá. Y en la taquilla del instituto. Ajá. Además, hay algo bien importante. Si ustedes compran su boleto, entonces con ese boleto se lo presentan para ya sea ver otra vez Yerma o ver la casa de Bernarda Alba, les dan el cincuenta por ciento de descuentos. ¡Guau! O sea, está bastante chévere, ¿no? O dos obras por una y media. Exactamente. Sí, para que no tengan pretexto, ¿no? Sí. Es diferente el teatro. Me refiero en la cuestión de, no es el cine. Ajá. Cuesta de repente un poquito más, pero sí es realmente para darle una oportunidad. Bueno, pero que si te ves, vas ahí entre las palomitas, el refresco, los anchos, charro, ya te salió en un boleto de teatro, ¿no? Exactamente. De repente, y digo, no está mal, ¿no? Hay producciones muy grandes, qué padre. Nosotros somos teatro independiente. Ajá. Y la verdad es que no tenemos una mala, un mal nivel. Todo lo contrario, la verdad. Sí, porque de repente, o sea, mucha gente piensa que el teatro nada más son estas súper grandes producciones, ¿no? Sí. De Vaselina, de Anastasia, que además cuesta, ahí sí te cuestan una lana, ¿no? Te cuestan como tres, cuatro mil pesos. Sí. Pero hay teatro independiente que vale muchísimo la pena y con el cual vas a salir sacudido, ¿no? Porque al final creo que eso es algo muy padre del teatro, ¿no? Como que te enfrentas a ti mismo y de una u otra forma sales distinto, ¿no? Del teatro. Ajá. Siempre tiene algo que aportarte que en algún momento te ves reflejado. Sí, sí. Creo que nunca he podido salir limpio, ¿no? O sea, en alguien. Siempre te toca una pierna. Sí, así de, saca, ¿no? Que me estaban espiando o qué, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Y además está padre cuando lo puedes transmitir, ¿no? O decirle a alguien más, oye, ¿qué crees? Fui a ver tal cosa y me gustó y está padre y ¿qué crees? También me dio por ello, ¿no? Te hace reflexionar y eso es importante. De repente vamos perdiendo más bien esa como capacidad, ¿no? De ver a cosas como muy exprés. Sí. Y no está mal, pero pues también esto que te hace cobrar conciencia, que te hace cultivarte, también es importante. Y además, o sea, vale muchísimo la pena, ¿no? Ver actores en tiempo real, ¿no? En la vida real. No solo a través de la pantalla. Además, ¿sabes qué? Me refiero, si conocen el aula magna, no es muy grande. Entonces, estamos así, tal cual. Nos tienen a un metro, dos metros cuando mucho, ¿no? Entonces, es esta cuestión también que están viviendo con nosotros y es el olor y es la textura, ¿no? Todo este tipo de cosas que van nutriendo y siendo más como, ¿cómo decirlo? Vivencial. Y además, lo rico del aula magna es eso, ¿no? Que no es como teatro tradicional, que uno está en las butacas y está el escenario. No, no tiene nada. O sea, es como inmersivo en esta onda moderna de las experiencias inmersivas. Hablando en específico de la casa de Bernardo Alba, es nuestra casa, tal cual, ¿no? O sea, sí. Qué chévere. La mesa, los cuadros, todo, ¿no? Simplemente hay como detallitos que ir poniendo y demás, pero lo disfrutas todo. Es un agasajo, de verdad. No, pues, ya está. O sea, no lo piensen más, mis queridos muchachos, y corran a comprar los boletos en Boletópolis, cartelera de teatro, que ahí hay descuentillo. ¿Hay descuento para estudiantes, por ejemplo? Ah, no, sí, eso sí, tenemos descuento para estudiantes, sinapam, maestros, tenemos los descuentos. Ok, pues ya lo saben, o sea, está más que puesto para que vayan, muchachos, y además está al dos por uno y medio, entonces, ¿qué más quieren para ir a conocer la magna, ir a ver estas dos grandes obras de Federico García Lorca, y bueno, ver a grandes actores, ¿no? Y actrices. De verdad, no saben con cuánta pasión hacemos nuestro trabajo, de verdad, de verdad. Entonces, ya lo saben, viernes, sábado y domingo, ahí en el aula magna, a las ocho, a las seis, ocho y a las seis. Exactamente. Perfecto, Vitania, pues muchísimas gracias, qué chévere que nos acompañaste. Gracias a ustedes. Y que nos viniste a platicar un poco de Yerma y de esta gran posta en escena, y bueno, ahí estaremos en alguna de estas últimas funciones, ¿cuántas quedan? Queda... Doce, ocho, sí, como doce funciones. Como doce funciones, ya lo saben, o sea, aprovechen porque esto se va y hasta el próximo año, ¿no? Esperemos que sí, sí. No, así va a ser, así va a ser y con la trilogía completa, ¿no? Por favor. Pues muchísimas gracias.